Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, Capítulo 2, Versos 19 al 22 Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el Templo Santo del Señor y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor.